Buenos días, bienvenidos a Pesca de mi barrio. Aquí estamos en jueves. Vamos a ver qué está haciendo Bea. Buenos días Bea. Buenos días, chicos. ¿Qué haces hoy? ¿Qué te toca hoy? Nada, hace días aquí. ¿Hoy hace días? Hace días que no te veo. Son por restaurante de la zona centro, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Sí. No, vamos a dar nombres, queremos pedir permiso. Vamos a ver. Tenemos mejilloncito, tenemos rullo, piezas de más de kilo, almeja rulla, almeja blanca. Mirad los chocos. No, no sus estáis quietos. Me tenéis que dejar grabar el vídeo y después comprar. Tenemos rapantito, chiquitín, ración. No, este es un poquito más grande de ración y ración es este. Panequita, salmón, pieza de 7 kilos al corte, abadejo. Tenemos rubina, ración, ala de raya pelada, hueva de merluza, rape negro. Tenemos renguados de más de kilo, corujo de la ría, entre 2 y 3 kilos, colita de rape chiquitina, hueve de choco. En dos palabras, espectacular, choco de 3 kilos, calamar de la ría, merluza, pincho de celeiro. Lubina es de más de kilo, dorada salvaje. Congrio, al corte, no nos cabe todo hoy, tenemos raya entera. Hacedía grande, tras, 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 cola de rape negro, grande. Congrio, piezas de entre kilo y los 3 kilos, chinchito, xoba, boquerón, jaivas, culpos, entre 4 y 7 kilos pieza. Pasando bien. Oye, os moló mucho ayer el apadrino congrio, eh, todo guapo ahí. Hasta luego.